Relatores paraguayos excitados tras el golazo de Federico Carrizo en la nueva olla ante Alianza Lima por la Copa Libertadores. Emotiva e imperdible narración paraguaya de Bruno Pont. Así iniciamos con un video más aquí en Gol Viral. Empezamos con una nueva edición aquí en tu canal futbolero. Alianza Lima no pudo ante Cerro Porteño y terminó cayendo 1-0 por la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores 2024. El duelo anduvo parejo y respetaron muchísimo en lo táctico, pero en la última jugada del encuentro apareció Federico Carrizo para meter un derechazo potente que venció a Ángelo Campos. Sin embargo, los blanquiazules también pudieron ganarlo, pero Geriel de Santis y Sebastián Rodríguez desperdiciaron sus claras chances. Cuando faltaba nada para que termine el partido, Federico Carrizo marcó el 1-0 en el partido entre Cerro Porteño y Alianza Lima por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El encuentro de Alianza Lima versus Cerro Porteño acabó con una ajustada victoria para el cuadro paraguayo a segundos del final. Sin embargo, antes del tanto que le dio el triunfo al local, los blanquiazules tuvieron la chance de cerrar el cotejo en los pies de Geriel de Santis. Desafortunadamente para aficionados victorianos, el atacante no logró abrir el marcador para Alianza. De hecho, cuando recibió el balón en el área, primero pifió la pelota y luego remató incómodo, por lo que el arquero consiguió atajar su remate. El Cerro Porteño de Paraguay derrotó 1-0 a la Alianza Lima de Perú este miércoles en Asunción por la segunda fecha del grupo A de la Copa Libertadores 2024 que comanda el campeón defensor fluminense. En el último segundo de descuento, 90 plus 6, el volante argentino Federico Carrizo anotó para decretar la victoria del ciclón de Barrio Obrero. Con este resultado y cumplida la segunda fecha de la llave, el fluminense es líder con 4 puntos, seguido por Colo Colo de Chile y Cerro Porteño con 3 unidades mientras que en el fondo se estacionó Alianza Lima con un punto. Alianza Lima vs Cerro Porteño chocaron hoy, miércoles 10 de abril, en el estadio La Nueva Olla. Íntimos perdieron por la mínima en el partido que corresponde a la segunda fecha del grupo A de la Copa Libertadores. En el minuto 18, el cuadro paraguayo tuvo una gran oportunidad de adelantarse en el marcador tras un fuerte remate de tiro libre de Arzamendia que fue tapado por Campos, AL. Luego, en el minuto 45, palas 2, el conjunto paraguayo casi abre el marcador antes del término del primer tiempo tras un desvío luego de un tiro libre. Alianza Lima no tuvo grandes llegadas en el primer tiempo, hasta la última parte del encuentro. Lamentablemente, los paraguayos lograron encontrar espacios al último minuto para anotar su agónico gol de triunfo por la segunda fecha del grupo A de la Copa con Mebol Libertadores. Aún así, Cerro Porteño no aprovechó su localía para imponerse. Como indican los reporteros de TV Perú Noticias, el ciclón de Medellín ganó sobre el final ante Alianza Lima con gol de Federico Carrizo en el minuto 95. Y bueno, ahora escuchemos un emotivo relato paraguayo a cargo del narrador Bruno Pont. Escuchemos. Alianza Lima. ¿A quién le mostró la tarjeta amarilla? Wilder Viera. Bueno, Wilder tiene que calmarse. Wilder tiene que estar más tranquilo. Lo que pasa es que Wilder quiso vender una falta que no le compró Roldán. Y el jugador hace lo peor que le podía hacer un árbitro. Quiere tomar acciones propias para una justicia. Y lo árbitro dice, ah, vos me querés dejar en evidencia. Tomá. Uno recuerda en la época de Sábado, Wilder era de los que tenían la amarilla muy fácil. Y sí, todavía queda un partido largo y estar amonestado siendo uno de los tres volantes. Va el stopper por izquierda. Se anima. Centro que va para Sanelato. Marca la defensa Fabricio. A ver, Pachi, por favor, Pachi. Vamos, Pachi. Qué bien, Pachi gira. Dos por el camino. Va Pachi, Pachi. Apertura por la derecha para Aguayo. Vamos, Cerro Porteño. Parte final. Aguayo, 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 Aguayo. Aguayo casi 94. Aguayo pica. Aguayo se detiene. Levanta el centro. Peina un hombre. Churín. Saca la defensa de Alianza. Le va a quedar Churín. No, no, no. Churín no alcanza un hermano querido. ¿En qué está Churín? Churín. Sale Gian, aguanteme, muchachos. Tenemos 94. Menos de un minuto. Último ataque. Bro con el centro. Bro con el pelotazo. Y saca otra vez, Garcés, tu figura, Energy Federico. No, me quedo así con Zambrano liderando. Sacó muchas. Garcés, gran seguro tiempo. Y Rodríguez también me gustó el número 10. ¿Tu figura en el Tichuna? Sí. Unas líneas por debajo de Zambrano lo de Rodríguez. Pero me quedo con el capitán de Alianza Línea. Mirá, mirá lo que hace Fabricio. No mandó al lateral, esperó que suba Alan. Parece que está goleando Cerro, ¿eh? Esa es la impresión que tiene uno. Fabricio con el pecho. Baja. Última acción casi. Veinte segundos. Corre Guayo. ¡Vamos a Guayo! ¡Vamos a Guayo! ¡Vamos a Guayo! ¡Qué bárbaro Churín! Quiso hacerla de lujo. Centro que va para Ferfer. ¡El pecho va al remate! ¡Gol! 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 Mio! ¡Vamos a Pedr Tocha! ¡Vamos a Pitha Balderhouse! ¡Vamos a Sufrir! ¡Gol! ¡Balli, Palli, 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 Palli! Es para tener un corazón grande que pueda aguantar Tanto sufrimiento, ¡qué bárbaro! Como nos hace sufrir Cerro Pero llega el ciclón sobre el final Para que la hinchada de Cerro no salga Con un resultado De empate lo hace Pachi Canrizo En la última jugada De esos guiones de suspenso Que deja al final de toda la película El festejo del hincha de Cerro De la mitad más uno de lo más popular ¡Qué bárbaro Cerro! ¡Qué bárbaro Cerro! Nos deja sin voz Cerro Porteño, por Dios ¡Todo un pueblo feliz por fin, carajos! ¡Una alianza Lima Cero! ¡No! Federico Ariad Y es para festejarlo así, es para festejarlo de otra forma Porque Cerro Porteño jugó un muy mal segundo tiempo Preocupaba mucho, Alianza Lima tuvo dos para ganar y lo salvó Jan Y demostró que tiene algo que hay que tener en este tipo de partidos Y que parecía ausente esta noche, corazón Porque lo hará con el corazón, la pelota que pelea el chico Aguayo El rebote de Churín, el centro al segundo palo donde Piri Damota se da cuenta que tenía muy poco ángulo Inteligentemente mete la pelota atrás donde aparece el Pachi Carrizo desmarcado Le pega el surdazo que sorprende totalmente a Campos en su primer palo Y que festejo, que grito de gol, que desesperación había sobre el final Y que euforia después del gol de Pachi Carrizo para sumar la primera victoria en la Copa 20-24 Mientras Zambrano está chicaneando ¿Se acuerdan que en algún momento de la recta final le dije Esto parece el Colo Colo Cerro de la vez pasada? ¡Final! ¡A los cinco! 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 ¡Final! ¡A la última jugada! ¡Sí! Entonces uno decía Ya que futbolísticamente hoy No había absolutamente Nada Para aferrarse Era decirle a los dioses del fútbol Bueno Me la sacaste en Santiago Devolveme la En Asunción Aguayo encaró Chocó con el frontón Le queda el balón a Fabricio Mete Peralta El pase La inteligencia del queso Porque se percata Que no había cabezazo directo Lo relojeó el Pache Que estaba allí en zona de Sparo La descarga Para que Carrizo saque Un tiro que entre Vilches Y Campos Se encargan para que Estalle Para que esto sea directamente proporcional A la bronca, impotencia Y rabia que había generado El trámite del juego Y que en un grito Haya el saúdo Y que todavía Después de casi 3 minutos del gol Del Pache Carrizo La gente siga cantando Así terminamos con la edición Del día de hoy Esperamos que te haya gustado el contenido del día Nos reencontramos con más información Aquí en Gol Viral